Hoy los diarios de nuestra capital alimentaron sus páginas con el lanzamiento del disco de Rancheras de María José Quintanilla realizado ayer en rojo, fama contra fama Hemos tenido que estar reponiendo productos porque se agotan rápidamente ¿Cuándo se te agotaron? En la mañana, 5 minutos y ahí tuvimos inmediatamente la reposición de todos los productos Ay, 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 canta y no llores Una señora llegó y se llevó 5 Miren con quién nos encontramos acá en la serie del disco Don Jaime de Bañino, ¿cómo está hombre? ¿Qué anda haciendo por estos lugares? Bien, comprándome, mira, comprando el disco de la María José ¿Cómo pronunciaría esa voz en off el nombre de ella? Bueno, María José Quintanilla, México lindo y querido en las mejores tiendas del país Chicas, momento, momento, ¿van a comprar el disco de María José Quintanilla o no? Por supuesto, tiene súper bonita voz Es muy bonita ¿Conoce el disco de María José Quintanilla? Sí, muy bueno ¿Lo piensas a comprar? Lógico Lo escuchaba un poquito nomás, pero más allá no me gusta Sí, está muy bueno Y lo escuchaba por la tele nomás, lo que ella canta ¿No lo he comprado todavía? ¿Te compraste el disco, no? Sí ¿Cuándo te lo compraste? Ayer ¿Qué le parece María José Quintanilla? Excelente Y una niñita Y le vaya bien, que le vaya bien Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena ¡Oh, oh, oh! Que la hace llorar ¿Saben ustedes qué música se está escuchando aquí en el mercado? La de María José Quintanilla ¿No me creen? Escuchen Canta y no llore Porque cantando se alegran cielito lindos los corazones